Bueno, pues esto es lo que va hasta ahora de la pistola de silicona eléctrica. Va de esta forma, va a quedar ahí metida, y con estas guías, y la varilla esta, con esto dentro que se da lo que empuje. Y lo he dicho que, por ahora, esta es una de las partes principales, pero todavía me sigue quedando bastante fine. Muy bien, muchas gracias, y continuamos con el montaje y fabricación de la pistola de silicona eléctrica, casera. Gracias. Gracias.